Bueno, los filamentos finos de actina y otros filamentos propios del músculo liso, se llaman intermedios de desmina, se fijan a ciertas estructuras que se llaman cuerpos densos, que son estas pelotas azules que les puse acá, 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 que están formados por la misma proteína que forma los discos Z en el músculo estriado y cardíaco, que es la actinina G. Porque a estos cuerpos densos se fijan los extremos de los filamentos finos de actina, que después interaccionan con los filamentos de miocina para la contracción, pero una particularidad del músculo liso es que también se fija. Una proteína se llama desmina, que conforma filamentos intermedios, y eso sirve para evitar el exceso de distensión de la célula. Los filamentos intermedios no participan del aparato contractil. El aparato contractil es la interacción de actina y miocina. Continuamos. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde se ven con detalle los cuerpos densos en el citoplasma, que es donde se fijan los filamentos de actina, que interactúan con la miocina y los filamentos de desmina para darle sostén y estructura a la célula. Cuando esos cuerpos densos están sobre la membrana basal, se llaman placas de inserción, aunque algunos de ustedes también lo dicen cuerpos densos de membrana. Se pueden ver acá. Esta es una imagen que está aumentada más de 30.000 veces. Fíjense, esto es una micra. Esta es una imagen un poco más aumentada. Y todo lo que ven acá son neurotransmisores. Son botones de neurotransmisión del sistema nervioso autónomo. Obviamente, los dos cortes son en forma transversal. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!